Yo, Vicente Blanco de Vargane, nacido y criado aquí toda mi vida. Sacado dos años que estuve en la mili, ¿eh? Así que... Allí sí que ahora pasamos putas también, no había que comer. Pues mi madre por aquí a trabajar para unos y para otros. Y mi padre, pues si podía, no teníamos ni una cabra ni nada. Después ya nos dieron aquí a medias, nos dieron seis ovejas. Y cuando parían, pues tres corderos para Lamo y otros tres para Lamo. Y así nos fuimos siguiendo con Ganam. Pues mira, mi padre y mi madre se casaron con el día y la noche. El cielo y la tierra. Sin más de nada. Trabajando, pues por ahí, para unos, para otros, donde... Bueno, mi padre salió mucho a trabajar a los montes. A hacer traviesas para el tren. ¿Eh? Era lo que había entonces para el tren. Y yo, pues, de que empecé con once años. Los doce tendría cuando terminó la guerra ya. Ya marché arriba a los puertos de Pineda. Allí andaba descalto, muerto de hambre. De frío y todo allí. Bueno. Y si cogíamos alguna trucha que la matábamos que íbamos a hacer. Había poca agua, pues como podíamos. Pero no teníamos lumbre para tizar ni nada. Y cuando pasaban los del Estraperlo, que pasaban por allí con burros para traer unas patatas o algo, porque si venían por la carretera se lo quitaban. Y nos daban, de vez en cuando, las asábamos, las comíamos hasta las tripas. Así que lo aprovechábamos todo, pero bien. No como ahora, que ahora sobra todo. Y la gente no está contenta. No había dinero para comprar calzado entonces. Nosotros por lo menos no lo teníamos. ¿De qué? Todos anduvimos descalzos. Nosotros. Y para poner unas patatas, si hubiera lavado unas cuestas, de aquí allá arriba. Así que. Y patatas asadas. Mira. De ese monte último que ves de arriba. Me mandaban a mí otros mayores a sacar unas patatas de esos prados que hay veces ahí abajo. Me preparaban un pincho para escarbar. Y entonces no había bolsas de plástico como hay ahora. ¿Sabes? Me amarraron una manga de un jaseo o algo así. Y por la manga, para arriba. Allí ellos con buena lumbre pasaban las patatas para comérlas. Nosotros también, cuando teníamos, se hacía queso y todo eso. ¿Cómo hacíais el queso? Pues el queso echándole cuajón, dejándolo cuajar y después a los moldes. Como hacen en las queserías, pero nada más que aquí en el pueblo. Se bajaba todos los andando de aquí a Potes. A lo mejor para comprar un litro de aceite. Porque para la semana, con un litro de aceite para toda la semana. Y si tenías unas gallinas y bajabas unos huevos, pues a ver si te daban algo y así. Había dos fiestas aquí. Una por San Roque el 16 de agosto y otra el 7 de enero. Aquí en este portal hacían el baile. Un gaitero y otro que tocaba el tambor ya a la fiesta. Y para celebrarlo, pues el que tenía para matar un cordero o algo así. Pues bien, y si no, una cazuela de arroz con leche y tira para adelante. Bueno, pues anduvían por ahí, yo nunca vi ninguno. Conmigo nunca... La gente, pues sí, decían, dije, coño, anda mal. Claro, oye, si tenían que ir a comer, irían a buscar donde lo había. Que iban a venir a buscar aquí si no lo había. Así que... Yo me acuerdo de eso. Después de terminar la guerra, a unos que tenían una cuadra ahí para allá, le mataron un animal. Una vaca o algo así, le llevaron eso en carne. Dejaron la tripa y... Dicen que se marcharía para abajo porque vieron un cacho de carne tirado en algún sitio y lo perdieron o algo. Lo demás aquí, pues no. Ya la posguerra, pues mal. Mal porque... Venían... Los unos habían matado a otros y los otros, pues, iban a por los otros. Bueno, en fin. Pero aquí no. Aquí, de este pueblo, en la guerra murieron... Entre aquí, en el consejo este, tres o cuatro murieron. Matados, eso, muertos en la guerra. Mi padre estuvo trabajando en aquella corrida, ¿eh? Hiciendo una pista para pasar, que tenían un fuerte encima caloca. Allí en un canal tenían una chabola hecha con piedra y allí tenían la fuerza. Y por allí, pues, repartidos para que los otros no pasaran para allá y los otros la tendrían más allá. No, nosotros aquí, de la guerra, pues, no... Cuando bombardeaban ahí en San Glorio, que hoy ya volvieron un bazar de aquí. Lo demás, si no, nada. Y hambre y necesidad mucho. Todo el mundo. Estaba con otro, pero el otro era mayor, era el jefe. Y no había que comer y lo poco que había, pues, a mí me mandaba por allí de un sitio para otro. Él comía lo que fuese. Esos eran los buenos amos. Muchos lo tienen por eso, porque no lo dan. Son unas cuevas enormes. Allí en el santo suelo, unos ramos por bajo. Y la manta de tapar las cosas, que olía aquello a burro. Aquello sí que olía a burro. Y después ya cambié al año siguiente de estar allí. Ya marché con otros que eran de aquí. Y aquí ellos daban mejor de comer. Había que bajar de allí a Lores a buscar pan. Entonces se hacía pan en las casas. Y bajaban cada ocho días a buscar eso, la masanda de pan. Y bueno, y alguna patata ya se ponía. Pero en el otro lado nada. Entonces el río. Pasaba el río, pues, al lado de un chozo. De allí, pues, diríamos, como aquello es la cabaña. Y por aquí pasaba el río. Unas peñas allí gordas, poníamos la caña. Ya teníamos el almuerzo para la mañana. Nosotros empezamos allí, pues, con barras de avillano. Nos daban los otros pescadores un cacho de hilo, un anzuelo y algo. Y con una gusana, jo, ya nos defendíamos. Y, pues, allí cocinamos otro y yo. Es que hay un hongo que crían los árboles. Es una seta muy grande. Y eso, pues, había que meterlo, ojalos primero. Después en la ceniza de la cocina había que taparlo allí con ceniza. Tenerlo allí, pues, 15 o 20 días o más. Cuanto más lo tuviera, mejor prendía. Con mucho cuidado de que no se pusiera fuego. Y, bueno, pues, ya sabes. Eso lo limpiabas después y con la navaja y una piedra blanca ponías un poco y chas. Y ya aprendíamos con eso. Sí, sí, yo todavía el año pasado estuve allá tres meses. Pues, en Pineda, allí hay días, varios días que no veía un alma. No sabía. Ahora, pues, ya empiezan a subir así turistas. Yo, pues, me hice con muy buenos amigos allí. Este año vinieron seis franceses y subieron a verme allí. Porque los recogí una noche que llovía a dos o tres. No tenían dónde meterse ni nada. Uno dormió en el coche. Y primero venía mucho un hermano y por el hermano le hablaba de mí. Y siempre me traen, venían, me traen una botella de vino de Francia. Joder, pues, yo encantado. Pues, aquella experiencia, pues, ir allí y estar allí trabajando para... Nos llevaban a trabajar a obras por allí. Nos daban un trago de vino por un botijo. Y, claro, en la barriga, pues, sin comer nada. Es que no había ni pan ni nada. No, no podía decir, coño, voy. No, no, no. Estando en la mili, había una panadería allí. Y cada cierto tiempo unos bollucos de pan te daban a la mañana. O sea, un poco antes de comer. Y el tabaco, pues, todo racional te daban. Y yo cambiaba el tabaco por pan. Por un bocadero de pan, de nada. Le daba un cigarro. Y así. Pero todos igual. Todos andábamos allí con la comida mal. En 21 años tendría. Íbamos a la mili de 20 o 21. Y yo, a mí me tocó estar dos años. Después ya fue mejorando y ya vine y empezamos a ir por ahí a trabajar a los montes y a segar. De aquí íbamos a poblaciones. A segar a la mano. Y te pagaban tres pesetas al día. Desde la mañana hasta la noche. ¿Eh? Vaya jornal, ¿eh? Y después ya marchamos a los pinos y por nuestra cuenta al estaju. Día y noche trabajábamos lo que podíamos hasta que rendíamos. Pues anduvimos por Guipúzcoa. En Zumárraga estuvimos mucho tiempo. De Gazpia. Yo conocí a Patricio Chavarría, el que la fundó. Y estuve también en el Alto Guadalupe, lindando con Francia. En el monte que nosotros solíamos salir del mes de enero hasta que empezaba aquí la hierba, junio. Por los montes. Veníamos a segar a mis padres aquí en Pocullerba, ayudarlos. Pero veníamos y ponernos y pa' otros. Y no nos pagaban nada y después ya descubrimos en quedarnos allá. Veníamos uno de los tres hermanos, veníamos uno. Ayudábamos aquí a los padres y otra vez pa' allá. Y así, así fuimos hiciendo. Y fuimos ganando algo. Y todo esto fue comprado. ¿Eh? Ya tenía ganado, ya lo tuve en renta. Se caía todo también como esto. Y digo, bueno, ya salí un poco. Y después de comprar el que me quedé, sin nada. Pero ya trabajaba yo algo por ahí con la ganadería y me dio la vida. Entre unas pocas de cabras y unas pocas dobles. Y algún cerdo que atendía a la mujer, yo todo el otro. Sacamos adelante ocho hijos. Y ahí están. Así que allí ganamos mucho dinero. Ya teníamos a peseta la pieza y la peza de dos metros pelas y todo eso, pues hacíamos ya días de hacer ciento y ciento y pico piezas cada uno. Y ahí ganamos. Y ahí ganamos. Ah, la iglesia, pues bien. Venía. Aquí hubo el cura, pues bien, él a lo suyo y ya sabes. Entonces se respetaba muy bien a los curas y todo eso. Porque una vez fue un cura, estando los pastores arriba donde estaba yo, iba un cura buscando, ¿cómo se dice? Hiciendo propaganda para eso, infieles, convirtiendo gente a convertir eso, los pastores y todo eso. Y llegó el cura estaba en los dos pastores contando las ovejas y llegó y dice buenos días y los otros estaban a lo suyo. Y de cincuenta en cincuenta, dice cincuenta y el otro lo anotaba con la navaja en un palo y vayan, hacía una marca. Que le habían caído los lobos y estaban contando y el cura, coño, pues esta gente, que venga, ellos estaban a lo suyo y el cura, pues ya, pues ya vio, terminaron de contar y ya dijo que le faltaban dos o tres ovejas que le habían caído los lobos y que a ver las que, eso, dos o tres ovejas le habían jeringado. Y entonces, pues ya dan suelta a las ovejas y entonces, pues ya salían a hacer el caldero, un caldero que había de los pastores, sopas, hacen sopas y ellos a los suyos y el cura allí a convertir infieles, a ver, que tenían que ir a eso, a misa, a bajar, que qué era eso de misa, que no entendía nada de misa él. Que qué era eso. Y entonces, pues coño, dice, mira, tiene que ser un domingo. Pues nosotros, los pastores, hay días que no saben ni en qué día viven ni nada. Y dice, coño, pues un domingo. Dice, oye, le mandó él a misa. Dice, tú, en todos los pueblos, pues hay misas. Y resulta que abajo, y en vez de ser misa, era una boda. Y él, pues con su mochila, llegó, se sentó a, pues con nosotros, donde le tocasen. Y todos miraban, pues aquel hombre, pues un pastor con churrona. El tenedor y eso lo puso aparte. Y dio vuelta, sacó lo suyo, una cuchara de cuerno, el tenedor de cuerno. Y todos, pues quién será ese. Y como era una boda, pues ya sabes, tranquila. Y entonces, pues joder, todo lo que sobraba él, a la zurrona, a la mochila. Y después ya, claro, ya fue terminando la faena de la boda y empezaron, viva la boda, que tal, y cual. Y dice, el que no tenga pan, que se joda, que yo llevo la fardela llena. Y coño, pues subió, donde el otro, y dice, ¿qué tal? Pues muy bien, hostia, subía la fardela llena de cosas. Y dice, ah, pues hay que volver. Pero, ¿qué pasó? Que al mes o así, volvió otra vez. Y entonces, era una misa de verdad. Y dice que a la puerta, que había un plato muy grande, una cazuela muy grande. Y todos, a meter la mano allí. Y él, todo, pues al día de algo, ahí dio vuelta, revuelve. Y ya dijo él, dice, me voy al diablo, el que comió las tajas que sorba el caldo. Y ya sabe, con que el cura empezó allí a hablar, a enseñar y todo eso. Y ya dice él, me voy al diablo, vaya tío este, ¿cómo come y bebe pan blanco y no a nadie? Como no daban a nadie. Y ya, pues, ya empezó, que tal y que cual. Y ya, pues, al terminar, ya, echa el trago grande y va y le manga el bastón que traía. Se le tira al cura. Bueno, pues, ya el cura empezó a decir que eso, que los pastores, que eran unos grandes animales, que comían sopas en caldero y oían mesas en los corrales. Y entonces, pues, le preguntó, después, subió, se lo explicó. Él a los otros, coño, ¿qué tal la misa? Dice, ¿qué tal la misa? Dice, ya aprendí yo lo que es la misa ahora. ¿Tú sabes de qué se compone una misa? ¿Eh? ¿Tú saber de qué se compone? Cuéntanos. Pues, decía él, dice, eso, no, es que esto. Dice, pues, la misa se compone de muchos ignorantes, escuchando un tunante. Y ahí terminó la historia del pastor. Aquí, en los pueblos, no, se vea el cura y el cura, pues, a lo suyo, y yo que hace mucho con algún cura, ¿eh? Y nos decía, dice, en el monte semos todos iguales, todos semos iguales. Pero abajo hay que guardar, no, lo digo por mí, por la gente que habla más y menos. Y no, yo, sí, yo a mí sí me gustaba. Oye, pasaba un rato allí sentado y, pues, escuchando a uno que te decía cosas, que serían o no serían, que no serían. Porque para hacer crea lo que no cree uno, en el monte, pues, yo era pequeño y no había caza como hay ahora. Ahora hay caza por todos los sitios, pero de antes, pues, no, liebres y perdices, sí. Pero no había dinero para comprar cartuchos tampoco. Yo iba, mataba una pieza, cuando la mataba, y hasta que no la terminábamos, no volvía allá. Y andaban todos tras de mí. Y ahora ya me dicen, guarda, que me persigo mucho, que si él hubiera supido el daño que hacían, en vez de ir tras de nosotros, nos ayudaría. Claro, oye, si yo, en lo que comía esa carne, no mataba una oveja. La oveja la venía para comprar aceite o calzado o algo de ropa o algo para los críos, como había que arreglarse. No había, entonces, así que, nada, la vida mía. Y sin embargo ahora, pues, aquí están los hijos con los dos nietos más pequeños. Y yo ya, pues, me jubilé y ahora, pues, ya trabajando mucho y ahora tenemos viñas a titipleño. Y en miel, pues, también, pero los osos, este año hubo bastante buena cosecha. Pero, bueno, no lo comentó. Ahora ya estamos sembrando alguna patata, habas y guisantes. Porque antes decían los ricos que iban a morir pobres. Y sabes que decían los pobres, ya florecieron las habas y se tocan los cojones, ya no matamos. Ya no nos matan. Ya floreciendo las habas, los pobres ya están contentos. Tengo muy buenos amigos. Ese nos daba muy buenos consejos, ese médico. Ese nos decía, dice, mira, hay dos clases de envidias. Dos clases, ¿eh? La una es muy buena, la otra malísima. Digo, coño, pues, a ver, dice, mira, la envidia buena es, si hoy ganas dos, dos duros o dos pesetas, a ver si mañana ganas tres o cuatro, que tiras tú pa'lante. Y la envidia mala es, si uno está mirando, dice, coño, mira esos cómo suben. Coño, me da envidia de esos, mira lo que tienen. Dice, esa es la envidia mala. Yo, con todo lo que tenemos, soy feliz. Y viendo a los hijos cómo están trabajando, igual. Con ganas de trabajar y no se me quitan. Con 95 años largos, que tengo, yo tengo que hacer algo.